¡Suscríbete al canal! 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 lo vamos a devolverlo, lo vamos a sacar al suelo y lo vamos a devolver bien wepi, tu primer vacuta, con quien, con Mariano, bueno cortamos acá, cortamos acá y ahora lo liberamos ahora tengo la soma damuel no nos hemos acabado de soma la corona copi, 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 jaja mira, mire, 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 mire dale, 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 arriba, joder dale, dale sacala Fuerte Dale, dale, dale Sacásela, sacásela Ahí está Otro ¿Cuántos te dije? En cuánto tiempo En dos horas Ahora divertiste Bueno, después de cuatro horas Y cuarenta Nos tenemos al flaco Está tratando de sacar este vacota Vamos flaco, vamos flaco Arrancó Sácalo de la hélice flaco Para atrás, para atrás, para atrás Flaco, para atrás No, no, lo va a cortar Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Dale flaco, dale flaco Ahí viene, vamos ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ayúdalo, ayúdalo A ver, ahí viene ¡Oltra culo! ¡Uff! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero, mi joder, puta!